Abrimos un nuevo cuaderno de Heródoto, esta vez para presentaros un taller sobre papiros y cómo realizar nuestro propio papiro egipcio en casa con materiales muy sencillos que es agua, cola, café y un folio en blanco. Utilizaremos un pincel, un pequeño bol, pero de una manera muy sencilla, muy rápida, podemos tener unos papiros egipcios que nos lleven, nos trasladen a la escritura de las primeras grandes civilizaciones y sentirnos un poco como los escribas del antiguo Egipto. Os presento cómo hacer papiros de Egipto. ¡Adelante! Los materiales para este taller serán cola blanca, sobres de café soluble, un pincel, un cuenco con agua y dos paquetes de gasas. Lo primero que tenemos que hacer es verter dentro del bol de agua cola blanca, más o menos la mitad de la cantidad de agua que tengamos. Tenemos que ir removiendo bien para que se vaya mezclando la cola con el agua de una manera rápida para que se quede uniforme. Limpiamos bien el pincel y posteriormente, una vez realizada esta operación, lo que hacemos es echar dentro de nuestra mezcla el café. Una vez que hemos echado el café, lo removemos también hasta que nos quede un líquido marrón. Removemos bien hasta que nos quede una mezcla homogénea de color marrón clarito. Colocamos posteriormente un folio de encima de un trozo de papel de periódico para que no manchemos la mesa. Iniciamos a colocar las vendas. Primero haremos una capa en horizontal, las abrimos bien y vamos colocando siempre con un poco de borde fuera del folio, es decir, que sobresalga por las cuatro partes del folio para que luego podamos soltarlo bien del papel de periódico. Primero en horizontal, como he dicho, después en vertical hasta que cubramos toda la superficie del folio. Posteriormente, cogeremos el pincel y iremos tapando todas las gasas con nuestra mezcla. La iremos pintando de poco en poco haciendo que se empape bien cada una de las gasas para que nos quede un papiro bastante, digamos, uniforme. Intentar echar la misma cantidad por todas las partes del folio y cubriendo todas las gasas. De esa manera nos quedará un papiro bastante uniforme y plano. Una vez que acabamos esta operación dejamos secar el papiro durante un día. Nos quedará un papiro de esta manera, rígido, y que podremos pintar. Con eddings, con pinturas de colores, podéis hacer diferentes diseños. En este caso es un sello, un sello real de Tutankamón, pero también podemos utilizar para hacer escritura jeroglífica en columnas, lo que mejor os parezca. Hola, soy yo otra vez, el cabezón. Esto me parece interesantísimo. Y pensar que se empiece mezclando cola blanca con agua. Una parte de cola y dos de agua. Echamos una cucharadita de café y lo revolvemos. Luego ponemos vendas finas de gasa encima de una hoja de papel. Esto lo podéis conseguir en una farmacia. Aplicamos la mezcla de cola y café sobre la gasa y el papel. Dejamos que se seque bien y pintamos nuestra manualidad egipcia con ceras o con tizas. Así crearéis una obra maestra de arte egipcio antiguo. Finaliza así este nuevo tutorial. Finaliza con este pequeño homenaje a Art Attack, a ese programa que veíamos de pequeños y que nos enseñaba tantas manualidades. Yo por mi parte he hecho mis dos pequeños papiros. Por un lado uno con escritura en estilo de columnas, como podemos encontrar en templos como Agusinbel. Y por otro lado un sello real de Tutankamón con edin negro y edin plateado. La verdad que quedan visualmente muy bien y es una forma de aprender como trabajaban los escribas del antiguo Egipto. Espero vuestros comentarios en este vídeo en YouTube. Espero también vuestras fotos y espero que os haya gustado. Si os ha gustado estos vídeos y los demás tutoriales podéis suscribiros. También podéis dar a la campanita para saber cuando publico un nuevo vídeo. Y así podemos todos juntos seguir abriendo nuevos cuadernos de Eródoto. Cerramos así este nuevo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!